Hola a todos, bienvenido a Pixel dentro de Skull. Vamos a continuar con la sesión número 16 ya, ya llevamos un poquito de proyecto. La número 16 de creación de videojuegos con Blender y con un real. De momento todavía vamos por la parte de Blender y llevamos 16 sesiones con esta, más dos directos en los que también estuvimos viendo cómo estaban trabajando el resto de compañeros, de la comunidad y en el primero estuvimos viendo cómo modelar nuestro personaje este enemigo. Vale, pues nos quedamos la última modelando y texturizando el personaje y en esta sesión lo que vamos a hacer es terminar de texturizar, vamos a darle un poquito de vidita, tampoco nos vamos a volver muy locos porque lo importante es que tengamos ya el personaje tanto con el rig como con la textura terminado más o menos para poder empezar a meterlo ya en un real y como luego al final si la uve están abiertas que tenemos la uve abierta y demás no hay ningún problema en poder coger y la textura actualizarla cambiarla simplemente sustituyen un real después y ya está pero por lo menos que lo tengamos ya para poder empezar a la semana que viene a trabajar un poco con un real tanto con personaje principal como con un enemigo. Muy bien, pues vamos a meterle un poquito de caña a nuestra textura, voy a cambiar para verlo por aquí por aquí vamos a decirle dónde está esto era en view que no se mostrase las texturas vamos a dividir voy a poner aquí la uve vale importante recordad que todo esto lo hacemos para que también estéis vosotros entretenidos en esta época de confinamiento en el que estábamos y que está dando la verdad que lo estamos pasando regulín así que si podéis entretener un ratito y disfrutar con lo que estamos haciendo perfecto recordad no salgáis de casa y cualquier cosilla que queráis lo ponéis en los comentarios podéis meter en el canal de discord del de lo que es el proyecto y empezar a participar y así nos divertimos un ratito todos juntos vale vamos a seguir tengo ahora mismo los pinceles por aquí y voy a hacer lo mismo que he hecho para esta parte de la pezonera que lo que hice si no me equivoco era utilizar no me acuerdo qué pincel exactamente si pintura aquí vale este es el claro tiene claro creo que había puesto este para el fondo sería todo caso bueno cualquiera de los dos me vale no hay problema vale pues vamos a hacer lo mismo en sí lo voy a hacer simétrico y luego a lo mejor le puedo meter algo de un poquito de asimetría para lo que es la cara y se le puede meter después algo de asimetría recordamos hago primero la manchita mancha sigue podemos ponerlo en sólido estudio le quitamos aquí y va a ir más rápido vamos a hacer una así por medio con la simetría no tiene por otra parte de ahí no tiene tiene más en los brazos en la parte trasera sobre todo lo que pasa que tiene en sí poca luz pero bueno me da igual vamos a hacer mancha algo así por el hombro le voy a hacer para la parte de atrás también le voy a hacer algo y no La parte delantera un poco que se vea ahora es por la le rompo la simetría y para la cabeza recordad que siempre podemos después cambiar algo primero mantengo esta y ahora después voy a hacerle un poquito más pero con asimetría y en las piernas voy a poner por la parte desde aquí atrás vale primero hemos puesto este ahora vamos a poner este es el neutro vamos a poner este de aquí que sería ese sí pintamos algo así ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video. Vamos a ver cuánto nos quedan. Tenemos ya todas esas hechas. Nos queda la de la cola y la de la cola y la de las piernas. Y por último esta está aquí. Voy rápido porque no quiero tampoco que nos tiremos en un proceso que nos podemos tirar todo el tiempo en sí que nosotros queramos, pero quiero ir más o menos rápido. Y ahora vamos a darle luz. La luz se la vamos a poner con shock. Aquí esto. ¿Veis cómo sube? Y aquí un bordecito que tenga un poco de distorsión. Sobre todo para que no quede plano. Ahora después lo haremos esto también, pero en la piel para todos estos brillitos que tenemos por aquí. Que vayan sumando. Tenéis que pensar, porque ya algunos me lo estáis diciendo, que no os está dando tiempo o que no se os está dando bien determinadas cosas. Pensad que nosotros vamos a hacer un videojuego completo, de principio a fin. Bueno, principio a fin. Más o menos. Tendrá sus partes mejores y sus partes peores. Pero para hacer un videojuego, al final todo se realiza mediante un equipo con bastante gente. Cada uno hace la parte que mejor se le da. Y esto lo estáis haciendo cuando vosotros empecéis ya a trabajarlo. Lo estáis haciendo una persona solo. Que si queréis trabajarlo en equipo, pues genial. Pero ahora mismo estamos trabajando una persona solo todo. Aparte del tiempo y de todo lo que los añadidos que hay. Pero con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que al final, la idea de todo esto es que podáis vosotros practicar. Vamos a ponerlo más fuerte todavía. Podéis vosotros practicar. Y que entendáis cómo funciona el tema de hacer en sí videojuegos. Pero evidentemente, llegado el momento, si queréis hacer uno que es uno completo. Lo primero es que no vais a hacer la prisa y corriendo. Lo haréis con paciencia, con tiempo, tranquilamente. Y luego, si lo queréis hacer ya más profesional, lo que tendréis que hacer es buscar un equipo. Cada uno tendrá un área especializada y podrá dedicarse más tiempo a hacer, por ejemplo, el tema texturizado. No lo vamos a hacer en 20 minutos. El rig no lo vais a hacer en 2 horas. Todo va a ir con su tiempo, despacito, trabajándolo cada una de las partes bien para que quede lo mejor posible. Y posteriormente, todo se va a ir uniendo y al final quedará un juego genial. Ahora hay más para que aprendáis. No podéis exigir tampoco hacerlo perfecto, que quede de lujo. Pero, si tenéis tiempo, bueno, esto tiene pinta de que va a tardar un poquito en terminarse. Me río por no llorar, la verdad. Pero tiene pinta de que va a alargarse. Y bueno, podéis dedicarle un poquito más de tiempo en sí a hacer el juego con paciencia, poquito a poquito. Pero lo que tenéis que pensar es eso, que no tenéis que meteros prisa para vosotros. Porque la verdad es que es lo peor que podéis hacer. Esto es para aprender, para disfrutar y para pasarlo bien. ¿Vale? Así que vamos a disfrutarlo. Y esperemos que... Y seguro que salen cosas chulas. Pero si no sale del todo tan bonito como os gustaría, el siguiente que hagáis, seguro que os sale mejor. ¿Vale? Y nosotros, pues cuando tengamos más tiempo, haremos lo mismo que ahora mismo. Estamos dejando estos personajes que, bueno, están, entre comillas, están un poquito a media. Le faltan cosas por trabajar, para que quede más chulo. Las texturas pueden estar más trabajadas. Todo el tema del rig, pues podríamos verlo, como ya os dije, perfeccionado más todavía. Para que cuando estemos andando, por ejemplo, por el talón se ajuste mejor. Y la punta igual. Que tenga más movimiento. Bueno, todo eso, todas esas cosas, evidentemente, se pueden ir trabajando y se deberían de ir puliendo. Pero tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, mejor vamos a hacerlo esto poco a poco, disfrutando, aprendiendo. Y lo he dicho, cuando tengáis más tiempo, pues ya hacéis uno tranquilamente y seguro que os sale genial. Esta parte la voy a hacer así. Hemos metido esto por aquí. Vamos a ir... oscureciendo esta parte para que el ojo vaya quedando oscurecido como tenemos ahí. Después de hacerle esta textura que no voy a dedicarle más de dos minutos parte del tiempo que llevo dos minutitos vamos a quitarle ah, bueno, tiene la textura es cierto esta parte la voy a pintar oscurezco ahí y estas caras lo voy a pintar pero lo voy a pintar así de un blanquito que se hace bueno imaginaros que este es nuestro personaje y así luego dándole un poquito más de de detalles vamos a la tendríamos nuestro personaje ¿vale? el enemigo principal le voy a dar luego un poquito más de brillo a esa zona pero bueno ya lo tenemos siguiente paso que vamos a hacer nosotros sería la 16 no me acuerdo vamos a en vez de hacer el rig completo como ya dijimos que nuestro rig en sí iba a ser parecido al del grandote lo que voy a hacer aquí tengo que arreglar la textura antes de nada disculpad voy a arreglarla a ver dónde está esa zona porque normalmente cuando hacemos esto lo que lo que hacemos luego nos lo llevamos esto tiene con alfa y le pintamos le aumentamos el margen un poquito pero bueno vamos a coger el tampón de clonar vamos a tope y la rellenamos un poco ahí que eso no había ido vale ahora sí ok ok pues para aprovechar que ya habíamos hecho el rig del otro personaje que es muy parecido y además aprovechar las animaciones lo que vamos a hacerle es traernos le damos a file pen nos vamos al salto no vamos a coger que ya hay mucho por aquí vamos a coger por ejemplo esta que ya estaba aquí a pen nos vamos a objeto y cojo armature fuertote le damos a pen y nos pasa el armature pero también nos pasa todos los shapes que habíamos utilizado por aquí entonces como no nos pasa por colecciones lo que vamos a hacer es voy a deseleccionar el armature selecciono los shapes creo una nueva y se llama shapes y la oculto el armature ahora mismo tiene una pose que es incluso le doy a play tiene el ciclo de caminar vamos a bueno voy a quitar ya esto de aquí para tener más espacio y ahora ahí divido vamos a poner dobship y vemos aquí la acción como tenemos el ciclo este bueno la verdad que me da un poco igual la quito y ahora selecciono el modo pose todo y vuelvo a rotar escalar y de todo habrá algunos huesos que no me van a servir pero otros como por ejemplo fijaros ya las manos todo lo que el cuerpo funciona y la cara hay cosas que por ejemplo la oreja no me sirven podría quitarlo sin ningún problema entonces ahora que es lo que tengo que hacer me voy a ir a la visualización de el display le doy in front entro en modo edición voy a cambiar a bit bone que es donde se ve mejor y ahora lo que tengo que hacer es colocar de nuevo los huesos y reorientarlo las piernas me funcionan pero esta parte por ejemplo de aquí se me seleccionan los dos si lo hago así pues tengo que echarlo más para atrás porque sé que se va a deformar hasta ahí y como tiene los pies más cortos va hasta ese punto el tobillo va bien la rodilla va bien tema de ingles columna brazos lo vamos a mantener igual los dedos también y ahora vamos con la cara pues por ejemplo las orejas tenemos aquí oreja izquierda y oreja derecha me la puedo borrar este es para los párpados que son los controles que íbamos a utilizar esto el tema de los ojos puedo echarlo hacia abajo pero por ejemplo los ojos es blanco totalmente voy a dejarlos totalmente blanco bueno lo voy a dejar venga lo voy a dejar porque lo iba a quitar porque digo lo voy a dejar blanco pero voy a dejarlo porque voy a pintarlo un poquito aunque sea ahí rojito alrededor o lo que sea y se puede notar un pelín ya que estamos si lo vamos a utilizar esta es para la nariz no tiene nariz entonces como nariz la voy a quitar tampoco va a ser un personaje que va a tener animación de ceja y animación del entrecejo puedo ponérselo pero si recordamos dijimos que este va a ser un personaje malo que va a salir va a ser grande pero es un enemigo no es un principal entonces al no ser un principal no le voy a no me voy a poner a hacerle mil animaciones faciales entonces voy a hacerlo lo justo voy a poner la comisura para poder abrir más la boca pero recordamos que no tiene mandíbula por lo tanto no voy a abrirla voy a dejársela por si a lo mejor algún pequeño movimiento tiene o lo que sea pero no no voy a abrirle y por lo tanto la lengua tampoco la necesito a borro este es para el labio superior no me hace falta podemos hacerle que tenga un poco de peso voy a dejárselo pero solo por hacerle movimiento o un poco de peso para esta zona pero es que no le voy a ni siquiera voy a hacer los shakey de aquí para agrandarle la boca si no lo voy a dejar por peso automático esto era para los párpados lo vamos a meter un poco más para adentro que esto si que va a abrir y cerrar los ojos el cuello no tiene mucho cuello en realidad pero si que voy a bajárselo porque quiero que me mantenga para las animaciones quiero que me mantenga que pueda de forma mover un poco la cabeza y con esto si nos damos cuenta ya tenemos nuestro esqueleto colocado completo vamos a darle además los shake se nos ajustan bastante el que no se va a ver es el del cuello que hay que irnos al hueso nos vamos a donde está vi por display y vamos a hacerlo más grande y ahí ya tenemos que se ve el cuello vale pues una vez que ya tenemos esto vamos a guardarlo y ahora no recuerdo si aquí estaban desactivados que algunos tengan peso en otros no tengan no no están tendría que coger estos huesos que tenemos aquí recordar que en el pie solamente la punta el hueso que tenemos aquí del ICA y los de las piernas son los que tienen peso estos no tienen peso los de la cadera la mano sí pero el control el control ICA no este tampoco y de aquí vamos a dejar al final los párpados no van a tener deformación este este y este si van a tener los ojos se los vamos a dejar bueno vamos a quitárselo de primera para que no nos haga automático esto si se lo vamos a dejar automático la boca la dejamos el cuello y la cabeza también pues una vez que tenemos todo eso al W se le desactiva y ahora ya puedo coger seleccionar lo que sería la malla el esqueleto control P y automático vamos a irnos desactivamos aquí vamos a ponerlo bueno no da igual porque ya está con shape desactivamos in front y vamos a probar a ver si funciona le metemos la acción de caminar y como vemos ya tenemos a nuestro personaje 32 ya tenemos al grande hay que corregirle la parte de abajo porque los huesos deberían de ir más abajo lo hago en el siguiente pero ya tenemos el grande que se deforma cosas que nos faltan por ejemplo la cola nos falta tema vamos a probar si los huesos de aquí a ver que es lo que nos ha hecho vale este güey eso se me ha olvidado lo he desactivado no lo he desactivado pero es que ya estaba desactivado este hay que corregirle como veis para que no me coja de esa parte bueno esto por lo menos podemos hacerlo ahí claro a lo mejor le pongo otro en la parte de abajo porque aquí esto se mueve pero a lo mejor le pongo otro hueso por aquí para que pueda adelantarme la boca y este le falta poder utilizarle vamos a ver un segundillo vamos a abrirlo de nuevo voy a volver a entrar y este teníamos que activarlo este lo vamos a activar y estos lo hemos dejado activo vamos a crearle otro hueso que adelante y nos queda hacerle la cola pero bueno eso lo voy a probar con este automático quitamos print from y vamos a ver vale para que funcione para que tenga menos movimiento tendré que limpiarle dos pesos pero como vemos ya tenemos aquí peso por aquí esta parte para la parte de esta de aquí en medio y no hemos hecho nada prácticamente y ya tenemos para poder hacerle el rig ok pues nada en el siguiente vamos a coger y voy a terminar el rig con un poquito de trabajo para nada unas cositas aquí porque quiero moverle también esta y hacerle la cola vamos a la mano a moverla uy vale se cierra y se abre bien perfecto pues nada continuamos espero que os haya gustado veis como podemos reaprovechar cosas que hemos hecho anteriormente y vamos mucho más rápido y nada mañana seguimos nos vemos también en el directo del domingo y si necesitáis cualquier cosa entrad en el canal de discord y continuamos con el proyecto empezáis vosotros y disfrutéis un poquito de la evolución que vayamos haciendo saludos y si necesitáis un poco más rápido y si necesitáis un poco más rápido